La Semana Santa en Puebla generará una derrama económica de 600 millones de pesos con la visita de al menos 600 mil visitantes. Pues esperemos que esta sea una temporada donde el turista venga a disfrutar y bueno, esperemos que no haya ningún inconveniente. Y bueno, la reactivación económica, pues sí esperemos que sea mucho mayor, pues sí queremos que, por lo menos nosotros esperamos que se supere. El fin de semana, quiero decirles, del 21 de marzo, fue impresionante los números que tuvimos en Puebla. Las actividades serán muy variadas en todo el estado. Para la capital poblana se proyectan noches de museos, el Festín Poblano, la Feria de las Gorditas, el videomapping que se proyectará las noches de viernes y sábado y un baile para celebrar la Fundación de Puebla. Sin pasar por alto las actividades religiosas de la Semana Mayor, en la que se estima la participación de 120 mil asistentes. Estaremos llevando a cabo los recorridos al antiguo Villacruz. Entonces, muy pocas personas saben, muy pocos cubolanos saben que justamente en la zona del Calvario y en la zona de Los Fuertes, tenemos una serie de capillas que recrean el Viacruz y las capillas de Jerusalén, con motivo de... Esas capillas las pueden visitar cualquier día de semana, pero pues nunca están abiertas. Entonces, bueno, gracias a la coordinación que tuvimos, tendremos los días 13, 14, 16 y 22 de abril, recorridos para... recorrer justamente el tema de los artistas, que es un recorrido cultural, histórico. En Izúcar de Matamoros espera una gran afluencia en los balnearios, visitas a las haciendas y sitios culturales, así como la realización del Teatro del Pueblo, con la presentación de varios artistas. Durante esta temporada disfruten de nuestros balnearios, nuestros parques acuáticos, nuestros manantiales, los llamados ojitos de agua, que son una belleza natural impresionante. En Tlatlauquitepec se prepara el certamen de costumbres y tradiciones, además del concurso de lancheros, entre otras actividades. Tenemos un concurso de pulque, tenemos también un concurso de café, también el concurso de nieve tradicional, lo de la torta de camarón. Realmente, pues en Tlatlauquitepec la gastronomía es una de nuestras fortalezas. En Tlatlauquitepec se proyecta una derrama económica de 2.5 millones de pesos para la comunidad, que apenas hace un año y medio recibió la distinción de Pueblo Mágico. Jueves y viernes, que son santos, son sagrados para la fe católica, pues definitivamente hay procesiones, hay misas, todo el evento religioso que se lleva a cabo en nuestros días tan tradicionales en Tlatlauquitec. Para esta temporada se estima una ocupación hotelera superior al 70%. En el primer bimestre del año, Puebla recibió 1.244.160 visitantes, lo que significa un incremento de 264.90% en la afluencia. En las imágenes, Tomás Zamora, Sed Noticias, Miriam Espinosa.